Mira, nosotros por principios, ya en su momento, nosotros nos hemos manifestado en contra de las PASO. Esto fue un invento del gobierno de Kirchner para juntar a todas las agrupaciones y, bueno, creemos que los propios partidos políticos son los que tienen que elegir a sus candidatos, o sea, internamente. Lo comparo con un club de fútbol. Un club de fútbol tiene la hinchada y tiene los socios, pero la hinchada no sostiene al club. La hinchada alienta. Pero el que está comprometido con el club, el que sostiene, el que paga la cuota, y en un partido político es lo mismo, es decir, por lo menos en el nuestro. Pero no pagan la cuota. Sí, sí, sí. ¿Pagan la cuota en el partido? Muy rigurosamente. Yo, por ejemplo, la clave está la por la cima. Hagan aporte. Nosotros, toda la plata del bloque del Partido Obrero va a parar a la caja nacional. Y de ahí a mí me pagan como un oficial especializado y listo. ¿Ah, sí? Eso no es solamente acá, en toda la legislatura donde hay compañeros que son diputados, nacional, provincial, se hace eso. Y bueno, en el partido nuestro por lo menos lo que lo sostienen al partido son los propios afiliados. Y después, bueno, se sale en campaña electoral a plantearle un aporte a la sociedad, a las personas, para sostener el partido. Sí, estaríamos de acuerdo en que no se haga nunca más, digamos, que el propio partido elija a sus candidatos. Es cierto, en los partidos tradicionales hay un reinado prácticamente del que toma la manija del partido, digamos. Después, para sacarlo es muy costoso. Y después, el argumento económico es endeble, digamos. Yo creo que acá hay una idea de no competir con el otro. Y entonces se hace esto y se va a elegir ahí otra vez entre cuatro paredes el próximo candidato. La fórmula, nosotros no estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo por principio, por esto que le digo. Sí. A los candidatos, a los dirigentes que van a ocupar un cargo, lo tiene que elegir el partido. Pero si fuera de esa manera, los costos serían del partido, ¿no? Exacto, sí, sí. Nosotros, si íbamos en elecciones internas, cosa que no la hay, pues tenemos un programa y creemos que es un programa que defiende intereses de un sector de la sociedad. Y por lo tanto, el hombre que lleva adelante ese programa...